Para que cada uno de nuestros niños, niñas, pueda acceder al derecho a la recreación, a divertirse y que no se queden sin el festejo, sin su festejo, con que la familia pueda acercarse. Por eso, más allá de la actividad central, que va a ser el predio de la Sociedad Rural el 18 de agosto, vamos a proponer 11 actividades territoriales para arrancar este sábado en Hinojo y en el servicio territorial número 2, de 14 a 17 horas, esto que es tan importante, que es el derecho a la celebración, el derecho a divertirse y que lo puedan hacer en familia. Así que tenemos la presentación de Urraca y de Uparalá, que son dos presentaciones que pudimos completar junto al Instituto Cultural y además vamos a tener un largo cronograma en donde van a estar participando la Murga Arrebatando Lágrima, que desde el primer momento que los convocamos estuvieron a disposición. Vamos a tener también la Biblio Móvil de la provincia, que va a estar presente en el predio, en donde se van a poder acercar, donde cuando les comentamos a la biblioteca del otro lado del árbol que iba a estar presente ahí se pusieron muy contentos, también contaron de que esta Biblio Móvil está la ciudad para recorrer las distintas bibliotecas, así que eso también es un trabajo que estamos llevando adelante para las infancias. Desde la Subsecretaría de Deporte va a estar presente el Mini Gym, que es una presentación que van a realizar y que es un trabajo que se viene dando desde esa Subsecretaría durante todo el año. Y después en el predio vamos a tener inflables, payasos y bueno, todas las diferentes actividades que se vienen llevando adelante todos los años. Nosotros tenemos la apertura a las 13.30 en la sociedad rural, van a haber micros gratis que van a pasar por diferentes territoriales y las diferentes zonas rurales. Y después, bueno, les vamos a entregar la bolsina como siempre, en la entrada. Después, facturas que nos realiza el penal, la unidad 2 de Sierra Chica, que siempre son entre 12.000 y 14.000 unidades. El chocolate, el jugo y después, bueno, diferentes instituciones que se suman, que hace muchos años que trabajan, como la Iglesia Sanidad para las Naciones, que ellos se caracterizan por hacerle tortas fritas, juegos y todo ese tipo de entrega. Bueno, y este año se nos ha sumado una empresa, Mondelex, que es una de las empresas que nos va a ayudar, nos va a colaborar con diferentes juegos y va a entregar golosinas, que es la ex empresa Terragussi y que el distribuidor acá en Olavarría es Fuente Seca. Ellos se nos acercaron para poder colaborar y entregar a todos los chicos, o a la mayoría que se puede entregar, obviamente, Masita Azorio, todo lo que es de Terragussi, todo lo que es de Milka, todo eso va a estar en la sociedad rural para que los chicos puedan degustar. Hay muchos que no lo pueden hacer durante el año, entonces nos pareció espectacular esa propuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!